Soy Lucia Bedoya, he estado casi 10 años trabajando en Acción a Agua, desarrollando mi carrera de construcción hasta niveles gerenciales. Actualmente estoy en Copisa, a cargo de todas las obras que tiene la compañía en el norte de España. Me llamo Mariela García, soy ingeniera de caminos, trabajo como project manager en la empresa Arenas y Asociados, que es una empresa de reconocido prestigio internacional en el diseño y cálculo de puentes y estructuras singulares. Y soy asociada de la empresa desde 2018. Mi nombre es Cristina Pellejero, soy ingeniero de caminos, tengo 14 años de experiencia internacional en diseño estructural y gestión de proyectos. Trabajé en España 5 años, la última empresa fue Ecom y ahora trabajo en Londres para Améis, una contratista. Me encargo de liderar ciertos equipos de trabajo que tenemos asignados diferentes proyectos. Entonces, un poco todo de coordinar con el cliente las necesidades, transmitir información al resto del equipo, coordinar las diferentes partes del equipo, porque no solo hay ingenieros, al final hay un equipo de delineación, un equipo de mediciones, un equipo de BIM contribuirá a que todo está perfectamente engranado, que funcionan, que haya comunicación entre ellos y que al final el trabajo salga adelante en tiempo y plazo. Recuerdo con cariño el Paseo del Bajo en Argentina. Yo creo que fue muy importante para la ciudad de Buenos Aires, porque el anterior trazado que había cruzaba por el medio de la ciudad, por el centro de Puerto Madero, un gran volumen de vehículos pesados y de camiones. De hecho, una de las primeras visitas que hice allí era una de las cosas que más te impacta, que estás cruzando de una zona urbana de una calle a otra y tienes que esperar un semáforo a que pasen camiones muy, muy grandes por delante de ti cruzando. Y con todo este proyecto lo que se hacía era soterrar parte de esas vías que llevaban tanta circulación y nosotros lo que hacíamos era en los finales conectar con estructura elevada, con puentes, con viales existentes o sacarlos de allí. Entonces, cambia la vida de las personas que viven allí. En la inauguración, que sí que tuve la suerte de poder ir, hubo toda una semana de festejos, cosas que habían organizado, porque de verdad era un hito importante para la ciudad. Mi experiencia profesional ha sido desarrollando toda la parte de producción, desde becaria, jefa de producción, jefa de obra, hasta llegar ahora gerente. El cambio ha sido poco a poco, pasito a pasito. La parte de gerente tienes mucho más parte de negociación o de relación con el cliente y igual menos contacto con la obra como tenías como jefe de obra. En todos los proyectos en los que he estado, en las obras, siempre ha habido bastantes mujeres en oficina, en la oficina de la obra. Es cierto que en puestos gerenciales dentro de la obra escaseaban. Poder llegar a ellos o luchar por esos puestos dentro de la obra, sí que he tenido que demostrar más, creo, que si hubiese sido un hombre. Empecé en Acción Agua como becaria. Estuve unos meses de becaria y de ahí marché a una obra a Palma de Mallorca. Después de ahí, de estar en Mallorca, fui a Colombia. Para mí fue un desarrollo profesional muy importante, fue un gran salto. Al final, cuando vas al extranjero y te espatria en eso, tienes mucha más responsabilidad. Yo empecé allí en el departamento de compras y poco a poco fui adquiriendo responsabilidades hasta tener toda la parte de la gerencia de compras. Almacén, participar en los costes de la obra. Llegué a Colombia con 28 años. Y estuve casi 5 allí. A veces era curioso, ¿no? Porque la mayoría de la gente a la que tenía que coordinar era bastante más mayor que yo. Cuando estaba entrevistando a una señora para un puesto de trabajo allí, me dice, ¿pero usted va a ser mi jefa? ¡Pero si es una niña! Muchos equipos de trabajo veían que al ser tan joven no tenía experiencia para estar en un puesto de responsabilidad como era aquel. Creo que son cosas que te afectan la primera, la segunda vez, la tercera, y después cada vez te vas haciendo fuerte y confías en que realmente es tu trabajo y puedes hacerlo. Cuando me toca elegir carrera, yo dudaba entre arquitectura e ingeniería de caminos. Pero por esa época me gustaba mucho navegar. Y cuando fui a la jornada de puertas abiertas en la Universidad de Caminos de Santander, una de las cosas que nos dijeron es que los ingenieros de caminos son directores de puerto. Y dije, ah, pues esta es la mía. Esto es lo que yo quiero ser, directora de puerto. Durante la carrera hice un montón de optativas relacionadas con el agua. Al final, como los puertos son una cosa que son muy difíciles de hacer en el sentido de que ya están hechos y, bueno, es difícil dedicarte a ello, pues al final empecé a dedicarme a las estructuras y pues la vida me llevó por un camino totalmente diferente al que yo pensaba. El mundo de los aeropuertos es un mundo también muy interesante y muy desconocido. La ventaja de vivir en Londres es que tienes muchos aeropuertos grandes y pues son como ciudades en sí mismas. Tienen proyectos constantemente, hay equipos de ingeniería y de construcción allí, pues todo. Desde los accesos de seguridad a las zonas del duty free, que tienes que hacer todos los acabados, toda la parte del baggage home, que es la zona de las maletas. Hay gente que pasa toda la vida allí trabajando en un aeropuerto. El estadio de Brasil, que es el estadio del Corinthians, la grava que nosotros hicimos, era un diseño alemán, pero todo el hormigón lo hicimos nosotros. Lo que más me impactó es que la consultora era relativamente pequeña, éramos como 10 ingenieros, no mucho más. La obra era hormigón prefabricado, entonces digamos que igual tienes tres tipos de vigas, pero las tienes en 15.000 variedades de longitudes diferentes y cada una necesitaba un plano. Entonces los ingenieros también hacíamos los planos con los despieces y todo porque era lo que necesitaban en Brasil para construir, porque tenían la planta construyendo al lado de la obra, de la que construían, se secaba, se curaba el hormigón y lo instalaban. Entonces eso me dio como un sentido de la responsabilidad de que lo que estábamos haciendo es que se construía, es que iba directamente, mandábamos un plano y al día siguiente lo tenías puesto en obra. Nos marcó mucho la crisis. Somos una generación fruto de eso. Igual hay muchos ingenieros que en otras circunstancias habrían sido ingenieros, pero que no lo han sido porque no había trabajo. Fue un momento cuando acabamos, se pararon todas las obras en España. Todo, no se podía hacer nada. O sea, de hecho las constructoras pararon todo, las ingenierías, eso, se despidió un montón de gente. Fue un momento muy duro. Fue como me hago toda la carrera, paso lo peor y acabo y el vacío. Sí, sí. Antes las empresas, ingenierías y constructoras iban en los últimos años de carrera a buscarte. A buscarte, ¿no? En nuestro año iban a hablarte a quién más te podías dedicar que no fuese ingeniería de constructora. Iban eso, los bancos, los datos. Claro, claro. ¿A qué más podías hacer? Sí, ahí se recoloco. Yo me acuerdo de... Yo tuve suerte y acabé justo en verano de 2008, que todavía la crisis no había pegado, pero los que iban un poco más tarde de mis amigos, al final eso, acabaron todos en consultorías, porque era o eso, o te cojas las maletas, cruzas el charco y te vas a Perú, Chile, que era donde ahí sí que había ingeniería emergente. Hice mis primeras prácticas mientras estaba estudiando la carrera, en cuarto de carrera, en arenas de asociados, porque mi novio, mi actual esposo, trabaja y vivía en Santander, y entonces, claro, pues a una chica que es del interior, que estudia en Burgos, que mejor que venía a pasar el verano a Santander de prácticas. Y después, cuando acabé la carrera, pues volví a llevar mi currículum y allí tenía un sitio esperando para mí. Cuando yo entré en la empresa, era la más joven, de hecho, estuve siendo la más joven durante bastantes años. Cuando empecé a trabajar, mujeres ingenieras éramos dos, una en la oficina de Madrid y yo en la oficina de Santander, ingenieras de caminos, ingenieras de obras públicas había más, y ahora el número se ha elevado considerablemente. Lo primero que hice cuando empecé a trabajar fue comenzar con este cuaderno en el que iba apuntando cualquier cosa que les iba preguntando a mis compañeros, que para ellos eran cosas fáciles, pero que yo, como recién salida, no tenía ni idea. Y bueno, así poco a poco he seguido escribiendo y apuntando cosas básicas, pero que al final acabas utilizando mucho en el día a día. Ya está un poco desastrado, porque al final tiene 15 años el cuaderno. Pero bueno, alguna hoja todavía me queda por adelante para escribir, no muchas. Tendré que hacer una segunda versión. Al final, tu día a día no te encuentras nunca un día fácil. No. Siempre tienes un reto que... Sí, me parece más de sacrificio la carrera profesional que la carrera universitaria. Yo lo recuerdo como más o menos igualitario, la verdad. Al menos en los que entrábamos, estábamos bastante igualados. ¿Cuál es mi concepto? No lo sé. Yo no sé qué te dice. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que más o menos había igualdad, que más o menos sí que había paridad. Igual un poquito más de chicos, pero vamos, más o menos a la par. No, yo en mi año por lo menos, no sé cuántos entraríamos, ciento y pico entraban por aquellas. Pues igual éramos 30 chicas tirando así como palo alto. En mi generación creo que hemos sido muchas. Tanto en la universidad había un gran número de chicas y actualmente, como decían en las obras, me he encontrado con bastantes ingenieras. En ese sentido, el mundo de la construcción está cambiando, está evolucionando. Cada vez estudian más chicas ingeniería y eso se ve en los trabajos. Al principio, igual sí que cuesta que te respeten un poco más, pero al final creo que haces tu trabajo igual seas mujer o seas hombre. Creo que es una carrera muy bonita en la que hacer obra, construir, hacer proyectos que impacten en la sociedad y a la vez también es una carrera que es multidisciplinar. Te puedes dedicar a muchas cosas dentro de la construcción. Mis compañeros de obra, la mayoría, al final entran a trabajar pronto por la mañana y se salen muy tarde por la tarde. Entonces, es ir a buscar al niño al colegio o si el niño está malo, es su mujer la que se encarga de todo eso. Siempre tienes excepciones y siempre hay alguien que igual tiene más conciliación, pero por norma general, los hombres que están allí no se encargan del día a día, de esa conciliación del día a día. O sea, yo he encontrado más conciliación en gente que igual son una generación intermedia un poquito mayores que yo, pero vamos, diríamos, pues eso, no muy lejos, diez años como mucho. Sí, también yo creo que en ese sentido el cambio de los permisos, de paternidad y demás ha ayudado. Que igual es verdad que eso, que en obra todavía esas cosas no han llegado también, porque el día a día de obra es duro. Entiendo, al final los tajos se abren de ocho a, no sé, a cuatro o cinco y ya está y se cierra la obra y no puedes hacer nada más. No puedes compensar después cuando el niño se ha dormido, ¿sabes? Todavía hay muchos hombres que están renunciando a esa baja de paternidad por el trabajo. En cambio, en oficina, yo creo que eso, el igualar las condiciones de permisos también hace que se igualen las condiciones y de disfrutar de sus hijos, que al final también, que la parte yo creo que ahí salían perdiendo es que como la sociedad esperaba a lo contrario, pues ellos tampoco disfrutaban de sus hijos. Y aparte del ayudar y el repartir las tareas, entonces, bueno, yo creo que eso se notará que mejora más con el paso del tiempo. Aparte es que la mujer se ha tenido que meter en el mundo laboral, es que no hay otra opción, porque ahora ya con un sueldo pues es imposible. Entonces, claro, pues no te queda otra y ¿qué vas a hacer? Pues repartir tareas, si es que no hay otra opción. Y yo creo que esos repartos van a cambiar también por el reparto, eso, lo que hablábamos antes, de las mujeres están llegando a puestos de responsabilidad. Antes no había mujeres en puestos de responsabilidad, con lo cual, frente a tener que atender a los hijos, ¿quién renunciaba? El que tenía el trabajo con menos carga, lo que sea, que normalmente era la mujer, pero eso está cambiando, por suerte. Entonces, pues probablemente en un futuro no es que sean ellas las que por defecto siempre se sacrifican. Yo no me he quitado de nada en el trabajo por tener a mi hijo, al final, bueno, pues se reparte. Yo ahora con el cambio voy a tener una, bueno, peor calidad de vida, muchas más horas, coche, ir y venir y solo lo podré hacer si me ayuda mi pareja, si no, es imposible. Entonces, tienen que apoyarte también para que tú puedas llegar. Si quieres tener una familia a la vez, necesitas, necesitas que haya apoyo mutuo. Llego un momento que dije, bueno, ¿para qué estoy en España? Si estoy trabajando para los ingleses, los ingleses no nos dejan ni hablar con el cliente, no tenemos ninguna visibilidad ni poder de decisión. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no me voy? Y uno de mis excompañeros de Fecor trabajaba en Londres en WSP y me dijo, ah, ¿quieres venirte a Londres? Ah, pues estamos buscando gente, mándame tu currículum. Y hice, literalmente, dos entrevistas por teléfono y me dieron trabajo. Y dije, bueno, pues en realidad no he buscado mucho, pero me ha caído del cielo, pues ¿cómo no me voy a ir? Y me marché. Y no sé, nunca te vas pensando que va a ser para toda la vida, pero no tiene pinta de que vaya a volver muy pronto, la verdad. Yo me voy de una empresa en la que no hay directoras mujeres, solamente una directora de geotecnia y creo que todavía en algunos sitios quieren, pero bueno, te encuentras con que quieren, pero siempre te falta algo, no sé qué. No sé, yo en mi caso concreto no he sentido nunca la sensación de un techo de cristal. También, yo que sé, que nos queda mucha carrera por delante. Entonces, pues no sé si más adelante es una sensación que acabe teniendo. a día de hoy creo que nada me ha impedido llegar a donde estoy o me lo ha complicado por el hecho de ser mujer. Yo no he visto el techo de cristal, es verdad eso, que igual no has visto mujeres en ciertos roles. También yo creo que es que está cambiando eso, pues que de nuestra generación anterior a ahora está cambiando y puede ser que igual seamos nosotras las que empecemos a llegar a esos puestos de esas categorías. Entonces, las siguientes ya sí que ni tan siquiera hablen de techo de cristal. No lo sé, espero que así sea. El síndrome del impostor es pensar que no vales para estar aquí, ¿no? Yo eso lo he sentido en algunas reuniones, en reuniones en las que he ido con ocho o nueve participantes a mi alrededor en el que eran pues todo chicos y además bastante más mayores que yo y ahí sí que he sentido pues conversaciones y tal un poco que digo ¿qué hago aquí? Ya, sí, sí. Ya. Yo creo que tendemos a no pedir, no decir las cosas, no no pedirlas, no decirlas y muchas veces estamos en toda nuestra razón pero nosotras por ser mujeres es no, no, ¿cómo le voy a decir? Esto me lo tienen que dar. Esto no, si no me lo dan es porque no me lo merezco. No, es que a veces tienes que sentarte y decir esto me lo tienes que dar y si no me lo das me voy. Lo que creo es eso que el primer cambio sí que es el que cuesta. Es el que, bueno, pues al final es la primera vez que sales, ¿no? que dices uy, que tengo que cruzar la barrera y luego una vez que ya te has cambiado y has dicho he llegado a otro sitio me siento cómoda, vuelves a hacer equipo de trabajo, vuelves a estar a gusto, te cuesta menos. Dices oye, que lo he podido hacer una vez, lo puedo volver a hacer otra. Yo soy la que no he cambiado. No. Yo aquí sigo. Pero bueno, si estás contenta. Y años después, eso es también, quiero decir, que si estás a gusto y ves que te vas desarrollando pues a veces tampoco te surge la necesidad de estar buscando algo más allá. O sea, la clave es estar a gusto, que bastante presión tenemos como para estar en un sitio de gusto. Claro, claro. Que cumplan tus expectativas y para mí es eso. Yo creo que estamos todas abriendo camino, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Sí. Sí, probablemente las de antes han abierto mucho más camino, ya tenemos mucho camino abierto y al final es, bueno, pues seguir reensanchando. Además, es que yo creo que va a ser sin querer porque al mismo tiempo que cada vez ha habido más mujeres que han estudiado ingeniería, eso se va viendo en el mercado y también se va viendo cómo se va escalando, cómo van llegando a puestos más gerenciales directivos que antes se veían menos mujeres ahí. Pero es normalizarnos, es que no es que hagamos nada que no pueda hacer un hombre o que sea diferente. Bueno, pensamos de manera relativamente diferente y yo creo que nos compenetramos y que... Los puntos de vista eran diferentes. Sí. No de verlo ni de un color ni del otro, sino al final el punto de vista de cada uno yo creo que aporta al total. Este cuento me ha parecido muy útil y muy bueno para entender que no estamos solas también, que mucho de lo que hemos vivido lo hemos vivido todas y un por igual y que compartimos mucho más de lo que nos pensamos. Que hay más gente pasando por lo mismo o por algo similar y puede con ello, con lo cual tú también. Solo de reflexionar en el pasado empiezas a decir madre, cuánto he hecho ya, cómo va pasando el tiempo, toda la experiencia que he ido adquiriendo y por todos los hitos que he pasado. Es verdad que parece que en el día a día te arrastra y dices si no hago tanto en realidad. Pero miras para atrás y cuando lo pones en una lista de pues sí que he hecho cosas, ¿sabes? Eso al final te da la sensación de y entonces cuánto nos queda por delante, ¿sabes? Que todavía nos queda mucha carrera profesional. No hemos hecho nada, no hemos hecho más. Hemos hecho nada, eso, no hemos hecho nada. Soy Belén Domínguez, soy ingeniera de caminos. Desde el año 2006 estoy trabajando en el Ayuntamiento de Santander como directora del área de medio ambiente que se encarga de la gestión de los especios urbanos esenciales para los ciudadanos y previamente estuve en la Universidad de Cantabria como profesora asociada y profesora en formación. Me llamo Susana Mazo Fernández, soy ingeniero de caminos, ingeniero técnico de minas y graduada en ingeniería de los recursos mineros. Mi carrera se ha orientado en los campos de la hidráulica, de la ingeniería sanitaria y también en la geotecnia. En los últimos años me he orientado a las energías renovables, fundamentalmente la geotermia y la solar fotovoltaica. Soy María Antonia Pérez Hernando, ingeniero de caminos, profesor de proyectos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Cánaves y Puertos de Santander, doctor desde el año 1997 y llevo en la escuela pues 31 años habiendo dirigido más de 1.500 proyectos fin de carrera de los diferentes alumnos. Lucas, pensé en la docencia. Siempre pensé en hacer proyectos. Nunca me hubiese metido en la docencia si no hubiese sido en el área de proyectos. Salió la oportunidad que salió una plaza de profesor asociado y ahí vi la oportunidad de enseñar a hacer proyectos a mucha gente. Fue a través de la escuela que conseguí mi primer trabajo. Al ser el primer proyecto pues fue lo más difícil para mí, ¿no? Fue complicado porque era en la zona de lo que es ahora Bahía Real toda esa zona de ahí que era una marisma. No había medios para hacer topografía, no había nada. No sabíamos que era un proyecto tan complejo tampoco. Había que hacerle y todos cuando llegamos a una consultora te ponen un proyecto encima de la mesa y me enseñan lo que tienes que hacer y cuando vas a una obra pues tu primera obra, ¿no? Y todos tiramos para adelante con nuestros propios medios y por supuesto con la ayuda de los compañeros. Me dejaron otros proyectos similares que es lo que yo enseño ahora que un proyecto se hace a partir de otro proyecto y ahí vas viendo las simplificaciones que se hacen de todo tu conocimiento para poder definir la infraestructura de la forma más correcta. Actualmente dirijo el área de medio ambiente que engloba pues la gestión del agua la gestión de los residuos urbanos y la gestión de los parques y jardines fundamentalmente pues además de temas de más actualidad como puede ser el cambio climático promoción de la biodiversidad y temas asociados al medio ambiente. Mi obra la que llevo como especial es el depósito de abastecimiento de agua que hicimos en la Peña de Peña Castillo. Es una obra muy importante y con unas características peculiares porque al final es un depósito de 9.000 metros cúbicos circular en el alto de la Peña de Peña Castillo de Santander en un sitio muy complicado para poder ejecutar una obra porque el acceso es difícil con una construcción en dos vasos son dos vasos concéntricos separados se pueden vaciar uno siempre tienes el otro la forma de construirlo fue muy especial porque venían piezas prefabricadas para ir cerrando el círculo estamos buscando tener pues 48 horas de independencia de lo que es de la estación de agua de tratamiento de agua potable y de las captaciones pues si se produjese cualquier problema pues una rotura grave que no puedes reparar en determinado tiempo tener más tiempo de poder esperar ¿no? y entonces bueno pues se analizan al final los metros cúbicos que tenemos tenemos un depósito en el Tojo que es el depósito que está asociado a la estación depuradora ya desde ahí llegan a los distintos depósitos de Santander que hay otros dos depósitos muy grandes el depósito de Pronillo y el depósito del Avellano que son de 16 metros cúbicos no llegábamos a esos dos días de independencia y necesitábamos aumentar el depósito además de permitirnos tener más tiempo para poder asumir cualquier situación crítica que se nos pusiera en la ciudad también pues su característica al estar en el Alto de la Peña ha mejorado la presión de todas las zonas de Santander que están en el ámbito de ese depósito aprendí muchísimo antes de llenarlo bajar al depósito pisar el suelo del depósito estar metida allí dentro pues es una cosa que realmente es increíble es increíble ahora trabajo en una empresa que se dedica a construir plantas fotovoltaicas las plantas han ido aumentando de tamaño hasta llegar a quiero decir 100 hectáreas 200 hectáreas entonces cuando tienes plantas enormes se generan problemas añadidos necesitas viales pero viales kilómetros necesitas un drenaje luego hay cimentaciones también centros de transformación subestaciones esa es un poco la parte que yo llevo en las plantas al final las plantas fotovoltaicas las diseñan ingenieros eléctricos y digamos que la parte civil es mi tajo me dio mucha satisfacción una obra que empezó con muchos problemas era una obra de 50 megas que ahora no es mucho pero en ese momento era el mayor proyecto fotovoltaico de Japón y además al sur de Japón Kyushu que es una zona más agrícola más tradicional más alejada de Tokio y de Osaka yo ya era digamos jefa de obra de momento contrataron a la empresa de obra civil digamos más importante en realidad de Kyushu de la isla y lo que les dijeron es que no querían una mujer al frente de la obra entonces mi empresa dijo que era lo que había y bueno mi tira y afloja con el ingeniero responsable de la contrata duró mes y medio era consciente perfectamente de que me estaba poniendo a prueba estaba tirando la cuerda una y otra vez y un día vino directamente por la mañana sin más cosas me dio la mano no me lo había dado nunca y me dijo que se había dado cuenta que no había diferencia entre ser hombre o sea que el que yo fuera una mujer era irrelevante al principio éramos cinco o seis había también los electricistas la gente de mantenimiento había gente de la empresa y luego todo el personal subcontratado en su peor momento fueron unas 400 personas por ejemplo en la obra no había baños separados para mujeres y hombres porque en Japón como en general no había mujeres y obras entonces me planteé con nuestra plantilla que había que limpiar los baños se organizó una serie de turnos y que conseguir mantener unos baños limpios para que los pudiéramos usar mientras yo estuve allí te cuesta mucho más en un momento de hacer eso que exigir de la gente que para los plazos esta noche hay que trabajar mañana no sé qué yo sentí que aparte de hacer la obra sentí que había conseguido que el equipo funcionara muy bien o sea que la gente estuviera trabajando a gusto el cliente estaba satisfecho me ofrecieron trabajo de hecho dije bueno debo haberles parecido competente y bueno mi empresa también la verdad es que estaba muy contenta yo me sentí muy satisfecha antes estábamos comentando un poco el tema de los proyectos que a fuego nos marcó ¿no? como hacerlos qué documentos tenía que ser o sea es que es una cosa que como lo de las preposiciones que no se te olvidan en la vida pues lo del proyecto como nos lo enseñaste es como te podía dar valor como profesora pero no por ser o sea no porque eras una mujer que me daba clase sino porque porque era buena profesora eso y luego también igual teníamos otro trato fuera de clase pero la asignatura lo pedía de hecho o sea es que cuando hablas con cualquiera aunque lleves yo llevo muchísimo tiempo sin hacerse lo que es hacer veo muchos proyectos pero no redacto ¿no? y aún así me acuerdo perfectamente de todo y cuando estoy revisando uno para revisarlo que me haga un checklist pues todo es lo que imparto clases en máster muy poquitas clases dando lo que es la innovación actual del proyecto ya que también me dedico a la investigación a la mejora del proyecto de ingeniería civil pues normalmente es una dedicación casi 50-50 hacia la investigación y 50 hacia la docencia es muy personal muy personalizado la dirección de los proyectos pero yo suelo siempre hacerlo en grupo les trato como si fuesen ingenieros como si fuesen profesionales a nivel personal una gran amistad y a nivel profesional pues ellos también me aportan mucho a mí yo siempre digo que yo soy ingeniera una de las razones es porque en clases siempre nos decían cuando seáis ingenieros cuando seáis ingenieros entonces al final te quedas con que eres ingeniero de caminos además luego en inglés como en inglés es indistinta hay algo civil engineer pues ya está no tiene tampoco porque es que no se hablaba casi de ingeniera entonces pues se te ha quedado el argot y no le modificas igual si te lo pide no te sale pero no te suele salir te sale más lo de ingeniero no hemos sentido nunca que hubiera que romper nada en todo caso solo vas empujando un poco chic 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 vas haciendo así o sea tu labor al final es un poco así para que eso igual en el fondo puede servir pero no yo no me he sentido así yo creo que y si alguien te hace sentir que no eres uno más tú ya entonces ya tú te pones en tu lugar o sea en ese sentido sí ha habido ahí pero no es romper una lanza es un poco tú vas empujando un poco para tener tu propio encaje que sí haremos esa función pero que no lo hemos hecho expresamente ni queriendo ni pensándolo para nada y desde luego mientras eres joven y estás estudiando en absoluto y luego cuando trabajas y alguna vez por supuesto que te encuentras situaciones donde el hecho de ser mujer cambia la percepción de los que te escuchan o de los que están analizando lo que dices pero es lo que dices tú te pones les pones en su sitio o sea pero sí que es cierto y yo sí lo he vivido y muchas veces y muy recientemente o sea no es algo del pasado es algo de ahora que en la administración y a nivel de política no se le toma igual de en serio a una mujer ingeniera que a un hombre si la que lo dice es una mujer y no solo me ha pasado a mí he estado en reuniones donde hay otras ingenieras conmigo y también se las discute y cuando es un hombre el que dice lo mismo su palabra su palabra va a misa y eso es una realidad y nadie le discute pero no le discuten ni los propios técnicos varones que también discuten a las tías ni ninguno de los que esté allí ajenos sean vecinos sean políticos es en el momento de la toma de decisiones en la toma de decisiones ahí te pueden cuestionar algo más que cuando estás exponiendo hablando de otros temas pero cuando tú tienes tienes que ser la que tienes que decidir ya se puede haber ahí alguna yo creo que el tono también ayuda digamos el suyo y el nuestro si un ingeniero de caminos es capaz de hablar con un tono rotundo al final le van a hacer más caso que si se lo estás explicando amablemente y eso es una cosa súper triste eso tiene que cambiar la sociedad ya 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 en eso tienes razón si tú vas de antipática te hacen más caso lo estaba comentando un poco que yo en la obra siempre me ha gustado la obra pero lo peor es que tienes que ir en plan borde para que funcione porque si vas en plan majo si eres muy afable al final te toman no te toman en serio te toman en serio de hecho por eso el hablar muy mal o sea es tan necesario en la obra prefiero lo de soltar tacos yo hablo muy mal también es verdad es que a veces es una necesidad es que no es un poco podrías por favor pues eso no me toques los tal y haz esto cuanto más masculina sea tu forma de expresarte más fácil es que la cosa vaya adelante y eso y eso está ahí es curioso como las cosas que ahora serían una clara discriminación entonces las aceptábamos como tal cual no tal cual parte de la vida cuando tuve oportunidad de hacer prácticas en una empresa trabajando con una beca de trabajo las cogí me fui un verano y estuve en Galicia en una obra muy grande me pareció muy interesante recuerdo que el jefe de obra me dijo vas a aprender mucho con el encargado jefe un hombre con mucha experiencia realmente un tío muy bueno se iba a construir una presa entonces digamos todas las obras añadidas varios viaductos y bueno carreteras había un montón de y obras pequeñas obras añadidas entonces dábamos muchas vueltas por allí me enteré al no sé al mes un poco por casualidad que la gente en la obra daban por hecho que yo era el ligue del encargado el encargado lo sabía pero no lo desmentía y cuando se le pregunté por qué no yo tenía buen trato con él se echó a reír porque realmente le daba caché ahora esas cosas son como brutales pero en ese momento pues te ríes no lo percibes como discriminación sino como parte de la vida he trabajado poco en obra pero cuando trabajé en obra sobre todo al acabar la carrera nunca sentí que los operarios los peones fueran los que tenían más reticencias nunca me he sentido así porque al final ellos sí tienen muy clara la jerarquía o sea sí, eso es cierto porque para mí al final los encargados eran la gente a la que sí te tenías que ganarte sí pero generalmente es gente que sabe bastante y sobre todo el día a día de resolver problemas y si tú le sabes llevar te ayuda muchísimo porque sin un buen encargado en una obra estás vendido cuando se acaban las obras lo asociado a nos vamos a comer nos vamos a no sé qué te das cuenta que ahí no te querían y se lo he vivido o sea harás una intrusión absoluta y no voy a seguir diciendo lo que hay porque se tendría que cortar vosotros os habéis encontrado con límites para desarrollaros no, no porque yo soy muy guerrera que a lo mejor cuando haces una carrera con tantos hombres es porque si ellos pueden yo también pero sí he visto en puestos ya de mucha responsabilidad el pasar a dirección yo ahora os preguntaría ¿cuántos delegados de una constructora conocéis? ¿cuántos CEOs? ¿cuántas mujeres CEOs? y ya tenemos un bagaje que podíamos estar ahí y no estamos ese es el techo de cristal que yo digo efectivamente probablemente en tus primeros cinco años de desarrollarte profesionalmente no lo encuentras porque es que no estás o sea te queda muchísimo recorrido pero llega un momento en la vida en que sí y siempre en mi generación al menos o así lo he sentido yo siempre va a haber un hombre que te va a tapar nuestra profesión es muy bonita pero es una profesión que la dedicación en horas es muy grande es muy raro que un ingeniero o una ingeniera puedan tener un horario muy cerrado muy marcado que todos los días sepan a qué hora van a comer a casa o a qué hora van a cenar tenemos unas vaivenes en las dedicaciones muy grande a veces dedicamos mucho más que ocho horas al día a nuestro trabajo en un ayuntamiento o una administración local hay que enfrentarse también a cosas que pasan de repente cuando hay un temporal y siempre me acuerdo del temporal de 2014 que bueno pues que tienes que estar en la calle tienes que coordinar los servicios porque se destrozan las playas se llevan servicios hay hundimientos entonces bueno estar en el día a día y luego la reconstrucción de todo eso pues puede pasarte de repente y cuando miro atrás sí que creo que como madre me he perdido un poco pues como han crecido mis hijos sí lo he hecho de menos de hecho ha habido temporadas cuando tienes muchísimo trabajo que echaba mucho de menos el no llevarles al colegio no irles a buscar al colegio casi no conocer a sus profesores ni a sus compañeros cuando hablaban de si animaríamos a las chicas de ahora pues mi hija es una de las chicas de ahora y no la he animado precisamente para que luego no me echen cara si le sale mal pero no tampoco se lo plantean con esa ambición de estar estudiando siempre al revés no entiendo muy bien esa diferencia de por qué hay pocas chicas creo que hoy día no lo hacen porque no quieren o sea socialmente está muy valorado por ejemplo hoy dedicarse a la medicina o sea medicina en cualquier rama o sea porque valoramos mucho la salud eso es en cambio un ingenio de caminos no hay percepción de que haga cosas que me descan la pena porque ya están hechas claro en el momento que nosotros empezamos a trabajar hacía falta muchas cosas en el 92 entrasteis vosotras en el 92 es que se construyó España y ahora ya está todo hecho y ahora ya aparece la rehabilitación y las grandes es la conservación o eso es otro y por eso la salud también está tan valorada porque tenemos un nivel de desarrollo tan alto que ahora ya solo nos es un poco la sociedad también es cierto que en ese sentido nosotros vamos mucho con la evolución del hombre muy agradable a mí me ha encantado si queréis hacerlo el sábado que viene nada sí podemos quedar otro día y nos vamos a Barcelona la mayor nos tomamos un cocido al cocido y ya está soy Jara Martínez Sánchez soy ingeniera de caminos, canales y puertos tengo un máster en ingeniería de puertos y costas y un doctorado en ciencias y tecnologías para la gestión de la costa después de varios años trabajando como consultora desde 2008 me incorporé al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria donde trabajo en proyectos nacionales e internacionales de investigación y transferencia tecnológica me llamo Patricia González Rivero soy ingeniera de caminos y llevo 18 años trabajando en una empresa constructora Ola ejerciendo mi profesión aquí en Cantabria 15 y 3 en el País Vasco Virginia Cabrillo de Opazo soy ingeniera de caminos en la Universidad de Cantabria trabajo desde hace 16 años en acción a agua y me dedico a todo el tema de depuración, desalación, potabilización, conducciones y todo lo que tiene que ver con el agua me parece fascinante como la tecnología nos brinda esta oportunidad de vivir en un pequeño rincón en Cantabria disfrutando el día a día de nuestras playas, de nuestras montañas y trabajar en proyectos internacionales para exportar ingeniería y ciencia a todo el mundo desde Cantabria he trabajado en proyectos muy interesantes en lugares del mundo que me han fascinado pero quizá me quedaría con el Sultanato de Oman hicimos un sistema de análisis de peligros costeros en el que abordamos tanto los tsunamis como los ciclones tropicales en el Golfo Pérsico fue muy revelador para mí me dejó claro que se podía trabajar incluso en países árabes en países donde la mujer no está incorporada al mercado laboral todas iban vestidas con la valla negra y ahí aparecí yo con mis vestidos y con todas las ganas de hacer el trabajo lo mejor posible y lo entendieron y yo notaba que a las mujeres Omanis las trataban de una forma muy distinta a como me trataban a mí y en una ocasión uno de los socios Omanis que tenemos me decía es que para mí tú no eres ni hombre ni mujer tú eres otra cosa y efectivamente en el trabajo no somos ni hombres ni mujeres en el trabajo somos profesionales y nos estamos dedicando a una tarea y lo que es importante es la tarea ni nuestro género ni nuestra nacionalidad lo importante es sacar adelante el trabajo yo ahora mismo soy una especie de jefe de obra gerente de proyecto entonces me dedico a controlar y gestionar toda la obra lo que más reto me supuso así un poco más heavy también fue cuando nos fuimos a Latinoamérica a trabajar y nos fuimos para Costa Rica yo era la primera vez hasta que cruzaba el charco y aquello sí fue un reto de idiosincrasia de forma de trabajo, de medios, de sociedad, de todo de ahí nos movimos a Colombia aunque pudiera parecer que era parecido porque estás en Latinoamérica pues también es que es otra forma, otros modos y de repente encontrarte en una obra tan, tan, tan grande a mí me impactó una depuradora enorme de esas de 365 millones de ingestores siete era todo como muy bestia necesitabas comprar cable y tenías que acabar comprando en todos los países de alrededor porque allí ya no había más para darte salía por la oficina y todos estaban todos los walkie-talkies claro, ya había 500 trabajadores entonces todos los capataces y todo como si fuera yo un ogro o algo así pero bueno, oye ¿y si se sienten más seguros sabiendo que voy a ir? tiendo siempre a escuchar mucho a la gente que me rodea y cada uno ve las cosas a su manera y te las cuenta entonces creo que el enfoque que tiene habiendo hombres y mujeres es más real porque al final todo el mundo aporta algo y te lo aporta desde su lado quizás me quedaría con el puente Ranero es una obra en los corrales de Buena que hicimos un puente cruzando el Vesalla es una obra pequeña de poco presupuesto pero me gustó me gustó sobre todo porque conseguí tener un equipo de obra en el que trabajamos muy a gusto y a día de hoy seguimos quedando haciendo barbacoas juntos y conseguimos tener un ambiente muy sano y muy bueno venía de una obra mala mala me refiero el que el ambiente no era agradable ir a trabajar era muy duro entonces pasar de eso a conseguir todo lo contrario que daba gusto ir a trabajar además una obra en la que había tres mujeres frente a dos chicos éramos así un equipo pequeño también fue un cambio yo como mujer tengo un puesto de trabajo que me permite vivir muy cómodamente y no depender económicamente de nadie una de las cosas buenas que tiene la ingeniería de caminos es esa cuando entramos en la universidad si es verdad que había más proporción de la que yo me pudiera haber imaginado en mi cabeza siempre menos proporción respecto a los chicos obviamente pero más de lo que yo me esperaba yo creo que en cierto modo si estamos como en esa generación un poco de romper ciertas barreras y de avanzar yo creo que ya veníamos con un trabajo hecho de generaciones anteriores también o sea ya lo que tú dices yo tengo la misma percepción en la carrera durante los estudios en la universidad yo no tengo la sensación de que fuera un ambiente muy masculinizado eso yo no lo sé no lo tengo tan claro así que con el paso del tiempo los porcentajes de mujeres que entran son mayores pero creo que el paso que estamos dando es muy lento creo que falta mucha más mucha más exposición de la mujer en nuestra carrera en nuestros procesos profesionales porque todavía no entran hay que empujar un poco más hay una cosa que bueno creo que no acabo de entender y es porque siempre se vincula mucho la mujer a las carreras más relacionadas con el cuidado de las personas y en cambio en las carreras técnicas científico-técnicas no hay tantas porque no tienes afinidad por las tecnologías no sabemos muy bien cuál es el motivo pero en el caso de caminos yo ahí quiero romper una lanza por la ingeniería de caminos porque creo que es quizá de todas las ingenierías la más humanista y es quizá de todas las ingenierías la que más se centra en el cuidado en la protección en la seguridad de las personas entonces desde esa perspectiva de que en principio estadísticamente las mujeres parece que prefieren carreras de cuidado ingeniería de caminos es una carrera que vocacionalmente tiene mucho que ver con el cuidado y la protección no sabemos venderlo bien sino que siempre se entiende como una carrera de sacrificio un trabajo de sacrificio se ve más la parte más dura que la parte más bonita que tiene hay que encontrar la herramienta que consigamos que haga ese pequeño clic neuronal o en la no sé en la sociedad en las cabezas de los jóvenes para que digan pues linda es que con una carrera de estas mide todas las oportunidades y todas las cosas que puedo hacer yo no entré al principio y decidí volver a repetir selectividad fui al instituto otra vez a ir de oyente durante todo un año por hacer caminos está muy bien nuestra carrera porque nos permite cambiar pues hacer mucho tipo de obras diferentes no encasillarte siempre haciendo el mismo trabajo entonces es una cosa que embellece porque siempre estás aprendiendo por eso traje esta fotografía este es el emisario esto es en Berria y este es el jam que se llamaba 601 con el que yo empecé a trabajar y luego he traído una que es algo que los primeros años de las obras tienen que es el equipo de trabajo pues esto es una de tantas comidas o cenas que se hacen a veces con el equipo de obra pero si os fijáis es como muy representativa porque hay como seis hombres y una mujer en mi carrera profesional en estos 18 años que vengo desarrollando siempre he sido la única mujer salvo por ejemplo ya en los últimos años ha habido más lo que decías tú que hay veces que al principio de tu carrera sobre todo eras la única mujer en la habitación eso también me ha pasado a mí muchísimas veces sobre todo al principio de mi carrera cada vez me pasa menos también podemos celebrar un poco que estamos ya yo creo que casi casi podríamos decir que estamos plenamente incorporadas a la ingeniería de caminos igual no en un 50% pero en un porcentaje muy relevante y somos bastante visibles dentro de este gremio yo he notado eso por ejemplo en la evolución en estos 18 años de cuando yo empecé ahora mismo la obra en la que estoy trabajando la mayoría somos mujeres y cuando empecé vamos estaba yo y gracias o sea que sí que se nota que somos más y bien se trabaja muy bien entre mujeres la verdad es que se consigue yo por lo menos siempre consigo tener un equipo muy agradable se trabaja muy bien y da buenos resultados fui seleccionada junto con otras 100 mujeres para participar en la iniciativa Homeward Mount que cada año selecciona a 100 mujeres desde el ámbito científico técnico involucradas en la lucha contra el cambio climático para formarnos en temas de liderazgo visibilidad y demás en todo este ámbito para mí primero es un honor claro porque es una selección bastante competitiva y en segundo lugar es una oportunidad de establecer redes y de generar nuevas oportunidades de trabajo desde el instituto hacer más investigación más transferencia tecnológica con todo el mundo yo en el último año que estuve en este programa de formación y liderazgo había una discusión que era recurrente en todas las reuniones que teníamos entre las participantes que era el tema del síndrome del impostor no sé si los hombres hablan de esto pero las mujeres hablamos permanentemente del síndrome del impostor de que siempre tenemos la sensación de que estamos donde no nos corresponde no tenemos suficientes méritos no somos suficientemente buenas quizá esa autoexigencia que tenemos no sé muy bien por qué es pero yo escuchaba compañeras de este programa que eran mujeres absolutamente excepcionales hablando de los grandísimos complejos que tenían y los problemas que tenían de levantar la mano por su propia autoconcepción por su poca autoestima y demás y esto esto es algo que hay que trabajar esto es algo que hay que erradicar del pensamiento de las mujeres tenemos que creernos que merecemos estar donde estamos y más arriba todavía porque al final somos un poco nuestro propio peor enemigo a veces bueno en los proyectos en los que he estado por ejemplo en el de Colombia que éramos un montón de mujeres yo había reuniones que éramos puras mujeres y lo veías lo percibías tú planteabas los problemas las alternativas y allí todo el mundo participaba levantaba la mano decía y daba igual si lo que decías era muy productivo o poco productivo todo sumaba miro mi empresa miro mi entorno y lo noto porque el porcentaje de mujeres que tienen puestos altos en mi empresa no son muchas así que ya bueno tienes un puesto de gerencia de gerencias de proyectos pero ya los puestos más directivos de la empresa en mi caso por ejemplo pues son todo hombres el hecho del famoso techo de cristal que tenemos hoy en día si es verdad si es verdad que hay algún puesto que sí hay alguna mujer pero bueno de mi departamento por ejemplo de mi entorno más cercano todos son mujeres también también eso yo creo que tiene que ver un poco con la masa crítica de mujeres mayores que nosotras que hay en ingeniería de caminos que es muy poquita entonces claro para llegar a esos puestos necesitas tener un cierto recorrido una cierta experiencia y claro no hay tantas mujeres con esa edad con esa experiencia para llegar a esos puestos bueno no te creas yo creo que con 15 años en una empresa o 20 años en una empresa ya hace la suficiente para poder coger esos puestos de responsabilidad yo no veo que yo por ejemplo no pueda llevar puestos que tienen otros compañeros míos que no me sacan tanto ojalá que sea lo que tú dices y que sea cuestión de tiempo y esa masa también hay una hay una parte que bueno aquí estamos representando dos mujeres que están en constructora que no es muy habitual yo veo que todavía en ese mundo de la construcción todavía el techo de cristal está ahí los datos están además es que no no se puede lo evidente no se puede también al final o sea ha habido políticas que hasta hace muy poco no han cambiado que tampoco nos favorecían por ejemplo en mi caso yo tuve tres niños y sumando las tres bajas de maternidad tuve al final pues prácticamente un año de baja de maternidad cuatro meses más o menos por niño en cambio mi marido tuvo un mes y medio 15 días por cada niño eso era así cuando tuve yo a mis hijos pero eso ya no es así ahora las bajas de paternidad y de maternidad están equiparadas entonces ya se van quedando sin excusas yo creo que es más difícil ser madre que ser mujer por lo menos en mi trabajo porque al final estás siempre lidiando en ese equilibrio y en ese filo en el que te sientes mal porque dejas de hacer según que cosas laborales pero bien porque estás pero bien porque estás donde quieres estar y donde sientes que debes estar yo creo que te sientes yo creo que muchas mujeres desde antes de enfrentarse a la maternidad van preparándose para ello y ya van escogiendo una vía laboral que les va a facilitar la maternidad incluso antes de ser madre yo creo que hay muchas elecciones que hacemos antes de ser madres que ya nos cierran algunas puertas para acceder a trabajos más vamos a decir demandantes pero muchas veces nos metemos nosotros ese pensamiento porque luego si lo analizas yo realmente puedo decir que pues por el trabajo que desarrollo y por la profesión que tengo y por todo lo que estamos hablando de las cosas buenas que tener el hecho de la maternidad es más un problema a veces que nos autoimponemos nosotras porque la sensación que da como que la maternidad es la que nos impide seguir creciendo dentro por ejemplo de la empresa o ir desarrollándote y yo creo que en nuestro caso no nos lastra tanto para mí si yo fuera empresaria y fuera mi empresa estaría encantada de tener a mujeres trabajando conmigo y que fueran madres igual porque creo que es positivo y que se desarrolla el trabajo luego mucho mejor una de las cosas que aprendes eso que te da el ser madre es a gestionar el tiempo de manera brutal como sabes que tienes que volver a casa y que tienes que atender a tus hijos por eso los tienes pues entonces el trabajo se vuelve muy intenso y en el tiempo que tienes lo aprovechas mucho porque yo me acuerdo al principio pues a veces se alargaban las jornadas laborales había un presencialismo en las obras que bueno pues estaban ahí y lo compartías pero por ejemplo en el momento en el momento que ella eres madre y tienes que volver pues eso tienes que cortar y te vuelves eso muchísimo más eficaz y a trabajar cada uno tiene que luchar y ir rompiendo en el ámbito de lo que puede y de lo que tiene por delante y será una forma de que poco a poco las generaciones que van viniendo lo van viviendo en su propia educación se está haciendo ya ya se está haciendo un gran esfuerzo para mostrar referentes femeninos en el mundo científico técnico en la ingeniería de caminos pero en general lo que creo que falta todavía es dar el paso contrario de mostrar referentes masculinos en el ámbito doméstico también necesitamos que los hombres den un paso adelante o no sé si decir adelante o atrás o al lado o no sé en asumir esas tareas domésticas y visibilizar a los hombres que se dedican al cuidado de hijos mayores dependientes en general yo creo sinceramente que hay pocos pero hay que enseñarlos sí, sí pero creo que hay pocos o sea que no se enseña más pero que no hay mucho que enseñar yo creo que las mujeres ingenieras jóvenes serán lo que quieren ser pues sí porque si al final nosotras en cierto modo estás ahí aprovechando el hueco y el espacio que se crea para intentar lo que decíamos antes ensancharlo y demás y que más bien nos ayudemos entre todas y que veamos que se puede seguir y se puede avanzar y que es una profesión que es que realmente es bonita y da muchas satisfacciones yo creo que va a ser un futuro bueno y creo que sí que se va a conseguir que haya más mujeres de las que hay hoy en día y eso va a ser enriquecedor para la profesión y para el futuro de ellas está bien sentarse a veces a hablar y pensar un poquitín en lo que hemos hecho y dónde estamos y salir un poquitín de la rutina de los horarios de todo que es una locura y a mí también me ha gustado además siempre me toca un poco la fibra el tema de las mujeres la ingeniería y bueno también por el mundo de la construcción que es que nos faltan chicas yo venía con un cierto miedo de a ver que ibas a salir de aquí pero el resultado creo que ha sido estupendo y me ha encantado conoceros y charlar con vosotras tenemos una visión bastante compartida lo cual quiere decir que sí que creo que podemos representar una cierta generación o sea podemos estar de acuerdo y ser un poco esas representantes de toda una generación de mujeres ingenieras más o menos de nuestra edad